Andrea Legarreta podría estar suspendida por estar imprudente y comprometer la salud de sus compañeros. Así es, mis amigos, recordemos que Andrea Legarreta recientemente confirmó que ella junto con su familia padecen de esta afección respiratoria que nos tiene en aislamiento a nivel mundial, la número 19. Sin embargo, después de enterarse y ver los resultados positivos, la misma conductora se confesó y reveló los sentimientos que le causó contagiarse, pues rompió el silencio. Y luego de revelarse que las pruebas de que Andrea Legarreta y su familia estuvieron en algunos cines y restaurantes mientras este aislamiento sigue su curso, la Ciudad de México no se encuentra en semáforo naranja. Bueno, pues Televisa podría tomar ciertas medidas por esta irresponsabilidad. A pesar de todo esto, Andrea Legarreta expresó su sentir ante la situación por lo que está pasando ella y su familia entera. ¿Qué fue lo que dijo y qué es lo que Televisa quiere hacer con ella? Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Andrea Legarreta recientemente recibimos la noticia de que está contagiada. Y entonces Televisa podría estar muy, muy enojado por la irresponsabilidad de Andrea Legarreta, ya que, bueno, pues por cuestiones de medidas preventivas para evitar precisamente contagios en los presentadores del programa de hoy, bueno, pues lo que hacían es que la mitad de, pues del, del, todo el equipo del programa se presentaba un día y al día siguiente la otra mitad. Entonces los tenían, perdón, y a la semana siguiente la otra mitad. O sea, los tenían como descansando una semana y trabajando una semana, descansando y trabajando. Y aún así, aunque les tocara descansar una semana, les pagan lo mismo, como si estuvieran trabajando. Todo era para evitar contagios. Y resulta que Andrea Legarreta se toma esa semana como de vacaciones y que se fue de viaje a la playa y que el cinito y que todo esto, ¿no? Entonces es donde dicen qué onda, Andrea. Y entonces pone en riesgo todavía a sus demás compañeros y se queda el programa de hoy sin nadie, ¿no? Andrea Legarreta dijo, gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos de tantas personas hermosas. Aquí les dejo algo que he estado reflexionando. Te enteras de algún caso positivo y preguntas, ¿en dónde habrá sido el contagio? ¿Quién te cuestionas y regresas a todas esas preguntas? Incluso te sientes mal, aparte de físicamente, porque cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente, como si contagiarte fuera un delito. Entonces quienes me conocen saben que soy muy responsable. He ido a trabajar desde que inició pues esta crisis sanitaria con muchos cuidados y protegiéndome. Salidas aparte del foro han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican ya en semáforo amarillo y con todos los debidos cuidados dos veces a restaurantes y al cine que estaba vacío y los lugares con muchos cuidados para sus clientes. Pero ojo, conozco personas que quedándose en casa se han contagiado y sin saber cómo fue. Y otros que salen a trabajar o al súper y gracias a Dios no se han contagiado. Algunos sí. El asunto es que para que me contagiara seguramente andaba por ahí alguien que no sabía que lo tenía y me contagié. No se trata de encontrar culpables y más si te manejas responsablemente. Entonces pues bueno, esa es la cuestión de Andrea Legarreta. Dice que ya no fue responsable. Televisa se encuentra molesto porque se contagió a pesar de que han tomado las medidas adecuadas. Pero bueno, Andrea Legarreta también en parte tiene razón. Ni que fuera un delito contagiarse porque no que tú a propósito quieras contagiarte. Aquí la verdad no sé de qué lado poner la balanza. Mejor pónganlo ustedes, pónganme en comentarios qué piensan de todo esto. Denle like si les gustó la noticia y no olviden suscribirse al canal para que sean de los primeros en enterarse qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Claudia.